Bueno Madonnas, tal y como os dije, hoy venimos con looks de entretiempo porque no puedo decir que sean todos primaverales pero para estos meses y con prendas en tendencia así es que no te puedes perder el vídeo Bienvenidas al canal de Perdona tú te crees Madonna mi nombre es Candela y ya estamos aquí un jueves más para hablar de moda, que es lo que nos gusta el lunes hablamos de complementos de un vendedor increíble de AliExpress mirad, hoy me ha llegado esto, que es de otro vendedor pero es que me ha llegado y digo, me lo tengo que poner y enseñárselo a mis Madonnas os dejaré el link abajo también, es que es monísimo esto no es de acero, pero bueno, por lo que me ha costado está bien sabéis que las dobles monedas están muy en tendencia y bueno, pues creo que para salir y estar a la moda es un conjunto monísimo este pendiente también estaba emplateado pero os había agotado, porque si no también me lo hubiera pedido es que me parece súper chulo bueno, os dejaré los enlaces abajo, también me ha llegado súper rápido y creo que las dos cosas pues estaban entre 6, o sea 3 euros o 4 euros cada una esto creo que es bisutería, pero bueno, pues por el precio tampoco se le puede claro, el otro vendedor es más especial pero bueno, lo que estaba diciendo, que aquí hablamos de moda, de belleza y que si te gusta todo este mundillo, pues suscríbete sé que seguro que aprendes alguna cosilla, por lo menos verás entretenimiento y cosas que estén de moda y que a mí me gusten, claro, porque no todo lo que está de moda a mí me gusta hoy sin ir más lejos, he visto a Chiara Ferrati que ahora se lleva, ya saco la moda, no me acuerdo que influencer o que actriz, pero bueno, ahora se lleva ir sin pantalones a la calle la moda no pants, no sé, yo veo que es una moda complicada aunque jamás diré de este agua, no beberé porque igual dentro de 3 años ya me he acostumbrado a ver a las chicas se ha normalizado y me atrevo, no lo sé, no lo sé salir con media así braga, como se viste un poco a los niños con las braguitas estas anchas, no sé, es una moda muy especial y efectivamente es para las más atrevidas pero en la Fashion Week de París, pues se ha estado viendo ahora mismo bueno, y ahora ya dejando esta anécdota aparte venimos a hablar de prendas más llevaderas se puso un contacto milano, ya sabéis que he colaborado con ellos y bueno, la página de Milano tiene prendas muy especiales de este pedido me han dado elegir 6 prendas yo tengo claramente 3 prendas favoritas el resto me gustan, pero no tanto porque las veo más normales las otras 3 prendas son muy vistosas y están muy bien sé que Milano tiene gastos de envío con lo cual si queréis comprar porque os encapricháis de una prenda pues es mejor que os juntéis varias para que los gastos de envío no os resulten tan caros la calidad de Milano, pues hay cosas mejores, hay cosas peores yo tengo que decir que en este pedido todo lo que me ha llegado es de calidad tiene una calidad aceptable y lo que más me gusta tiene una calidad increíble y un patronaje perfecto también tienen looks y outfits de invitada y bueno, es otra cosa que se puede explorar si ellos quieren y a vosotras os interesa este vídeo sobre todo lo hago para que veáis prendas diversas y prendas que se ven mucho por Instagram y que a veces pensamos que no se sabe dónde conseguirlas o dónde podemos conseguirlas tienen precios muy prohibitivos entonces nada, vamos a empezar he diseñado un looks, yo creo, pues hay looks muy de diario de ir a trabajar, más informales más sencillos y luego hay looks pues un poco más cañeros más sofisticados el último look para mí es mi favorito y es un look tremendo así es que hay un poquito de todo hay cosas muy interesantes así es que vamos a empezar sin más dilación os estaré dejando el link abajo y mi código de descuento y de la moda, lo que nos saca moda y compraré en las páginas que a vosotras os gusten yo os voy a enseñar las prendas y siempre, siempre voy a dar mi más sincera opinión así es que vamos a empezar con las prendas la primera prenda que os enseño es un jersey sabéis que este verde siempre que me lo pongo decís que me favorece mucho yo también me veo muy favorecida con el verde Andalucía o el verde Esperanza es un verde vibrante que te alegra y a mí mis dos colores favoritos son el verde y el magenta viva este que está ahora o el viva magenta que está en tendencia los granates, los colores vinos me encantan bueno y los azules también es que los colores son todos muy bonitos pero bueno, este suéter verde tiene un punto muy muy gustoso muy bonito tiene un escote en pico tiene las mangas también terminadas con ese volantito al igual que el escote y por abajo también no tiene un largo, ni muy corto, ni muy largo pero bueno, sabéis que siempre podéis utilizar la camisa faldón que venden tanto en Amazon como en Aliexpress en Aliexpress os va a salir mucho más económica así es que esa es una opción yo no la tengo pero la voy a pedir aún no la he pedido y bueno, pues que es muy bonito tiene el color que tanto nos gusta y esto pues te lo puedes combinar con todo con un pantalón vaquero con un pantalón negro con un pantalón cargo en camel no sé, yo me lo he combinado con un pantalón oscuro vaquero y vais a ver cómo queda puesto vamos a verlo y lo he combinado con un pantalón 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 bueno, la siguiente prenda se compone de dos y bueno, esta también me ha gustado mucho porque le veo muchas posibilidades el top queda un poquito corto pero el top también te lo puedes poner tipo chaleco o tipo bustier que tanto se lleva encima de una camisa blanca y luego el kimono estaba en muchos colores ay, se me ha metido algo en el ojo estaba en muchos colores en negro, en mostaza en verde militar y bueno, lo que no me ha cuadrado mucho es que yo pensaba que iba a ser más corto a mí ahora lo veréis puesto me arrastra totalmente pero bueno, nada que no se pueda arreglar el kimono es muy chulo para llevarlo con vaqueros para darle un rollo y de entretiempo a los outfits y si os gustan este tipo de kimonos pues está muy muy chulo es muy bonito tiene mucho movimiento y tiene un tacto un canale muy muy agradable está en negro, en amarillo, en verde os estaré dejando la foto de la página web ahí y nada me encanta lo veo, como os he dicho muy versátil yo lo he combinado con los mismos pantalones azules pero ya os digo que tiene muchas posibilidades con el top bueno, te puedes poner solo el kimono te puedes poner esto a modo de bustier o a modo de top si no te llega muy largo esto te lo tienes que poner o bien con una camisa o bien con un pantalón alto si no quieres que se te vea la barriga como es mi caso si quieres y te da igual que se te vea la barriga pues póntelo como quieras y tiene una calidad muy buena yo de este ¿qué talla me he pedido? porque no os estoy diciendo las tallas no os he dicho la talla del suéter mirad, yo de este porque vi las medidas me he pedido la M y me está bien y del suéter verde os voy a decir la talla también la L yo en todas las páginas web donde compro siempre miro el contorno de pecho y el contorno de cintura o de cadera si va a ser una prenda de abajo así es que muy chulo vamos a ver como queda puesto la siguiente prenda es esta camisa en azul celeste esta camisa es preciosa y tiene unos acabados de alta calidad bueno pues lleva el cuello así con el volantito que la hace muy elegante luego lleva esta pasamanería porque va cosida no es bordado es una pasamanería de crochet pero no hace flor sino que hace franjas con bolitas es preciosa tiene la manga abullonada y el puño también largo y el detalle que tiene que la hace pues de más calidad aparte de que el tejido es buenísimo son todos los botoncitos como veis vienen forraditos lo que hace que sea una prenda más vestidora esta camisa me parece increíble muy muy favorecedora y que tiene mil y una opciones no es muy larga yo no recuerdo la talla que me pedí yo me pedí la talla L también y me queda perfecta de todo y es ya os digo es muy bonita este azul también el azul bebé favorece mucho es atemporal siempre se va a llevar en la esta en la camu la la camusa la camisa azul celeste igual que la blanca son prendas atemporales igual que una camisa de rayas bueno son prendas que siempre o estampados que siempre vuelven como los lunares y de este estilo yo no tenía ninguna actualmente así que tengo más camiseras en azul celeste y rayas pero así vestidora no así es que queda muy chula os la voy a enseñar sola y luego pasamos a la siguiente prenda con la que la he combinado chau n y es m Ahora os enseño un chaleco Un chaleco que en la foto de la web Si acaso os la estaré dejando por algún lado Para que la veáis Es un chaleco de paño Tiene un paño que está bien La solapa está guateada Lo que hace que tenga cuerpo Y cosida para que no se vaya el pico Yo creo que me lo he pedido grande Pero porque me está Yo esto no me lo quiero cerrar Aunque me lo vais a ver con un cinturón Yo me lo quería dejar abierto Y el que sea tan grande y tan largo A mi me acorta bastante Pero no veo la talla No sé qué talla es Pero bueno Es una talla No sé qué talla me pedí Igual os lo estoy dejando en pantalla Si lo encuentro El caso es que lleva dos bolsillos Yo no sé si cuando lleve el kimono También lo voy a cortar un poquito Porque para mi gusto es demasiado largo Yo prefiero que me quede más cortito Lo voy a gastar más Y bueno Pues que tiene un paño calentito Que para entre tiempo Yo lo he combinado con la camisa azul Porque estamos hablando de Milano Pero con una camisa blanca También hubiera quedado muy bonito O con una camisa amarilla O con una camisa roja O con una camisa estampada Porque es azul marino Y pega con todo Y nada Tiene muchas posibilidades Creo que es una manera De ir calentita Si no hace mucho calor Bueno Esta prenda A principio de temporada Zara sacó uno Del mismo paño Pero con botones cruzados En beige Más cortito Monísimo Ahora tenéis también Chaleco de gabardina No sé si de paño quedan Porque aún queda tiempo de fresquito Ya Aunque las redes Se hayan inundado De primavera Pues hasta el 40 de mayo Queda un poquito de tiempo Así es que bueno Este chaleco Para marzo Abril Para llevar con una camisa Este estilo de prendas Es ideal Y pues te sustituye el abrigo De alguna manera Así es que me gusta mucho Y vais a ver que lo he combinado Con la camisa azul celeste Y el vaquero Primero me lo he puesto Sin abrochar Y luego le he puesto El cinturón por encima Para que me definiera Un poco la cintura Porque lo veía muy saco Y demasiado largo Entonces como que no rompía Igual si me hubiera Lo hubiera combinado Con un pantalón beige O blanco Se hubiera visto Distinto No lo sé Pero con el cinturón También me gusta Es una opción La prenda es chula Pero para mí Que soy pequeñita La veo muy larga Ya me decís vosotras Cómo la veis Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! las dos últimas prendas también junto con la camisa son mis tres favoritos si os tuviera que decir, compraros algo, pienso que son las prendas más especiales para mí y porque el suéter verde es de buena calidad pero es más sencillo el kimono también es chulo pero es más normal pero ahora viene esta chaqueta que tiene varias cosas que me gusta si os fijáis el tejido es de pana, pero no es tiesa, es una pana que tiene caída con lo cual es muy cómoda de llevar, no abriga mucho ni abriga poco, es ideal para el entretiempo y luego pues nada, lleva todas estas tachuelas que le dan un toque rockero súper chula y súper original, yo no tenía ninguna chaqueta vaquera negra tengo bikers pero negra chaqueta rollo tipo vaquera no tenía es la talla L también, me queda perfecta y por detrás solo lleva estas de aquí y las del cuello pero bueno, lleva las de la manga y bueno, me parece súper chula y también lleva estas aquí delante, ¿veis? todas estas tachuelas y me parece muy muy bonita esta chaqueta y muy cómoda de llevar, es que la puedes arrugar, es que esto no pesa nada y es muy cómoda de ponértela, no queda de esas tiesas con lo cual no te aporta volumen me ha encantado, las tachuelas vienen así grapaditas, que están ahí bien sujetas y no sé, que me ha encantado muchísimo esta chaqueta le he combinado con unos levis negros pitillo una camisa blanca y los zapatos que os enseñé de rebajas de Zara creo que es un look muy para salir a cenar, a tomarte algo muy rockero, muy chulo y es uno de mis looks preferidos ya sabéis que yo y el negro nos llevamos muy bien y me gusta mucho así es que esta, la segunda prenda favorita ¿qué os parece Madonnas? es monísima, vamos a verla puesta Madonnas la siguiente prenda vamos a ver a ver como digo esto yo creo que muchas de las tiendas que vemos en Instagram las distribuyen vienen la ropa del mismo sitio y esta falda yo se la vi a esta chica de Instagram que es MDfirma bueno os dejaré su Instagram por aquí no recuerdo, creo que es algo así MDfina o de MDfirma ella colabora con muchas marcas de ropa le envían muchísima ropa y saco este look del que yo me enamoré no encontré la falda nunca porque la falda me encantaba y cuando se pusieron en contacto conmigo los de Milano la vi y fue una de las principales causas por las que quería colaborar con ellos por la falda esta falda es divina bueno a mi me encanta y lo bueno que tiene que lleva los flecos pero si en un momento determinado me canso de los flecos los puedo cortar creo que nunca lo haré y dejarla con una falda de polipiel esa tipo lápiz yo me pedí porque lo estuve pensando y dije no quiero que me quede estrecha ni ancha quiero que me quede perfecta cuando llego y la vi digo no me va a estar pero es que me queda clavada madonas me queda clavada o sea es que me ha encantado esta falda la veo súper original súper bonita y es la L también y nada se puede lavar a mano si pone lavar a mano y nada yo estas prendas las plancho del revés pero es que es monísima monísima yo la he combinado con un suéter que tengo calado tipo camiseta de hace muchos años de blanco con un body de bajo negro creo que queda un lookazo los mismos zapatos de Zara y vamos me lo voy a poner que me lleve mi marido pronto a cenar por ahí porque este look lo quiero lucir yo es preciosa preciosa me parece es que es un espectáculo de falda si tenéis algún evento algo que queráis lucir los flecos sabéis que son tendencia y esa brigadita para ahora bueno a mi me ha encantado y tiene muy buena calidad y ahora el patronaje pues bueno es que lleva cosas que hacen que quede bien la parte de delante lleva dos pinzas pero la parte de detrás son dos pinzas como veis mirad la pinza de aquí para que recoja y haga forma mirad lo que mide mirad mide todo esto y sin embargo la pinza del culete pues es mucho más corta que también lleva dos y va cosida por detrás el que lleve la costura detrás va a hacer que se nos marque mejor el culete porque aquí no lleva la cremallera la cremallera la lleva invisible en el lateral la falda está muy bien cosida hace una forma divina y sienta perfecta a mi no me aprieta por ningún lado y me ha encantado me ha encantado la falda esta falda os la recomiendo muchísimo es preciosa y vamos a ver la puesta ¡Gracias! 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 amadonas pues hasta aquí el vídeo de hoy vamos a hacer un repasito me han gustado todas las prendas todas tienen una calidad aceptable y buena pero yo si me tuviera que quedar con tres prendas desde luego yo os recomendaría sin lugar a dudas la camisa azul es preciosa la falda ya os he dicho que ha sido es mi debilidad del pedido y la chaqueta de pana con las tachas también me parece brutal el suéter verde está bien pero es más normalito y el chaleco y el set de dos piezas de kimono también pero necesita arreglo en mi caso si eres una mujer alta muy chulos te van a quedar preciosos pero en mi caso les tengo que arreglar con lo cual ya al tener que invertir más en la pieza pues no pero estas tres prendas son brutales así es que nada espero que os hayan gustado los looks ya me decís que os ha parecido el de la falda de cuero si os gusta tanto como a mí o yo estoy enajenada y me gusta demasiado para lo que es bueno nos vemos el lunes mientras tanto subiré algún look por aquí y por instagram y ya sabéis que nosotras las madonas con o sin tacones siempre siempre salimos pisando fuerte besos i really wanted to get it right trying to find some balance in my life in my life i never really put up a fight and and Gracias.